Pero no te creas que la señora ha estado todo el verano con las cajas, porque la señora mira cómo estaban las mardivas, con su columpio, su vida mirada, eso sí, eso sí, igualito que con las cajas estabas tú, qué maravilla, por favor, eso ha sido antes o después de la mudanza, eso ha sido después, porque Joaquín estaba haciendo una barbacoa y se viene arriba como la espuma y dice, vámonos a las mardivas, y todo el mundo, vete a las mardivas que no te vas a arrepentir, que eso es un paraíso, Cinco días diluviando. Me he tragado cuatro temporadas de Netflix. Mira, la foto está nublada. Cinco días diluviando. Cuatro temporadas de Netflix. Me dice mi hermana, hija, te va a las mardivas, te va a descargar cuatro temporadas de Netflix, pues me he quedado corta. Cuatro días, no, cuatro no, yo he estado siete, es el único día que me hizo bueno. Qué lástima, yo me pongo a hablar con ella y digo, Susana, ¿cómo están las mardivas? A mí me pasó eso la primera vez que invité a mi padre a Miami, a mi padre no le gusta viajar, y me lo llevo a Miami, a mi casa, papá, una semana que ha ido, lloviendo los siete días. Ay, qué lástima. Dice, esto es Miami, trata mierda de... Ay, qué lástima. Estaba en Orense, yo vale. Yo decía, yo igual, yo decía, con las mardivas, y ven a tiburones, y ven a murciar el aguacín de gigante detrás mía. Hoy me hubieras traído uno que me encanta. ¿Qué lago grande hay allí? Yo no pedaleaba más con la bicicleta en todos los días de mi vida, cuando me vi el bicharraco este detrás mía viniendo para mí. Digo, esto que, ¿Vasma? ¿Como las películas? Así, así, así. Turismo de Mardiva está la contenta contigo, ¿eh? Lo está vendiendo, está vendiendo Mardiva. ¡Qué dolor, dolor! Lo ha vendido. Tiburones, murciar, aguacín de grano. No te vienes. Que han cancelado, desde que empezó el programa, 69 vías allá a Mardiva. No, es que la llamé. La llamé y le digo, es bonito aquello, dice. La habitación está divina, digo, no ha salido de la habitación, dice, no se puede. Yo ya, dentro del diluvio, digo, me voy a meter en la piscina. De la piscina que yo tenía en la casita. Y diluviendo, y yo metí ahí en la piscina. Y digo, qué penoso es esto, Dios mío de mi alma. Lloviendo, diluviendo. Le va a cambiar el nombre al país. Le va a poner mala vida. Vacaciones en familia. Aquello era la película de los insopibles. Mis niñas, las pobres, me decían, mamá, mañana va a ser bueno. Y yo, sí. Pero aquí no. Sí, pero en otro lado. El cielo cerrado, cerrado. Y yo, mañana va a ser bueno. Mañana, mañana, ¿eh? Cuando lleven San Lucas. San Lucas. Le tiene que dar una segunda oportunidad. Pero y el posadito tan divino que le ha quedado a mi Susan con su tipazo y su columpio y todos sus perejiles. Pues escúchame, en una casa. La de gente que había en la playa. Acabas de traer el columpio. Mira. El color de la playa. Mira la gente que había en la playa. No había nadie. Bueno, mi Susan se ha ido de vacaciones también porque de todo quiere el cuerpo. En familia, estupendamente. Pero otro que se ha ido con la familia en la mochila ha sido mi Ale. ¿A dónde? Mira cómo están ahí. Que parecen un catálogo de Ikea. ¡Oh! Maravilla, ¿eh? Aquí justo estábamos cogiendo el barco para ir a las mardivas. Me llamó y... Y lo arraste. Te dije, Ale, no te vengas. ¿Qué has hecho, Ale? Que aquí no va a abrir tiempo. Pues mira, nos hemos ido muy lejos, la verdad. Porque como mi madre está a Rigolín, pero hemos estado unos días en Soto Grande, otros días en Tarifa. Y bien. No he trabajado tanto como otros años. Me he quitado un poquito de trabajar. Está muy bien. Y hemos estado muy bien, muchas casitas, la piscina, comiditas, ¿tú sabes? Bien, 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 bien. Hemos estado bien, hemos estado bien. Hemos disfrutado. Deportes también un poquito. Algo de deporte. Deporte no será kai surf o como el S.C. diga, lo de la tabla y la cometita, ¿no? Por una foto de Ale, mira lo que lo tengo. Espérate. A ver, a ver qué foto me trae, que yo no sé dónde sacas tú estas fotos, chiquilla. ¿Cómo está el tío? ¿Este cómo vas a ser tú? ¿Este eres tú? ¿Este? ¿Quién salió del agua? Digo, así veo yo de mal. Está mojado. No, pero ese no pareces tú, tío. Pero me da un poquito, me da un poquito como de mosqueo la foto, Ale, porque yo he puesto el Ale haciendo deporte, no hay qué, en el agua, no hay cuánto la cometita. Y salgo ya afuera, ¿no? Y tú ahí no estás haciendo deporte. Y estar ahí con un chaleco de mejercia, del cos. Y va en cuello harto, cuello harto en verano, ¿eh? Cuello harto en verano. Eso no, no, de verdad. Y yo salía contento de que me había pegado un buen rato haciendo cais y dije, pues, una foto y, ¿sabes? El rollo de Instagram, pero no me pongo filtro ni nada. A veces me ven todas las cosas de la cara, la nariz, los dientes, todo como es. Vacación en familia, deporte, las Mardivas, Puerto Banu, lo que sea, no sé qué. Y mi jefe, ¿qué creen ustedes de qué ha estado haciendo? Porque yo he investigado muchísimo y me he decepcionado muchísimo. Vaya, por Dios. ¿Usted cree que se puede pasar un otro verano trabajando? Míralo. Sí, tío. Míralo, míralo. ¿Todo el verano trabajando? Sí, sí. Bueno, es que es lo que hacemos en verano. Tú también hablas de estado. Muchísimo. Hombre, yo también he trabajado, ¿eh? Es lo que hacemos en verano nosotros. Yo me lo he pasado de miedo, ¿eh? Me he divertido una vez. A mí lo que me divierte es eso. Me divierte eso mucho más que esto. Y esto aquí lo paso bien, pero yo no me divierto y disfruto de verdad ahí arriba. Hombre, yo lo que veo, cuando te veo ahí en el escenario con 248 millones de mariachis y otros 200 de músicos, otros 400, no sé qué, que yo no sé los escenarios, ¿dónde los compra? Porque son más grandes que he visto en la vida. Quedan por 1.500 personas en el escenario. Y todos parecen mucho porque van todos vestidos igual y parece que es el mismo. Y veo, digo, las huergas de esta gente en el viaje de ida y en el de huerto, tienen que ser menúas. Y digo, no, 14, 14. Y la de este, que son para partir. El problema es dónde ponen los sombreros, que los sombreros no me va a lo que ocupar. Los sombreros son así. Pero 14 tíos con sombreros tienen... Y para darle de comer a toda esa gente, Bertín. Y no comen nada. Es que ahí sale la foto de lejos, pero hay dos o tres que son así. Hay uno muy gracioso, muy gracioso. Muy gracioso. Antes de ayer, cantamos en un sitio que el escenario estaba muy en alto y había una escalera de caracol. Desde los camerinos al escenario. Claro, ellos se cambian tres o cuatro veces de trajes y de cosas, ¿no? Y el guitarrón, el guitarrón es así de grande. Bueno, el tío es bastante más grande que el guitarrón. Y se nos quedó atascado en la escalera de caracol dos veces. Ni para adelante ni para atrás. La escalera de caracol le metió un tomate. Y se la comió al final. No voy a, no voy a... La escalera de caracol tomate la quería él. Pues mira, más simpático es. Mejor toca y mejor canta. Canta divinamente rancheras él. Qué bueno, Ina. Pero no te has ido de vacaciones a ningún lado, a una playa. No, yo los días que tengo... Yo no, yo... Mira, yo no voy... A mí no me gustan las mareas de gente. No me gusta. Entonces yo me quedo aquí, en el campo. Hijo, la maridiva estaba yo sola. Bueno, sí, pero llueve muchísimo. Pero llueve. Llueve una jarta. Podríamos haber puesto allí toda BNF. Pero en San Caso de Bertín es como estar de vacaciones. No, no, yo me quedo aquí, en casa. Es feo, ¿a ti qué te gustaba mucho? Siempre hablas del submarinismo y eso. Eso ya lo tienes aparcado. No, hombre, por ejemplo, ahora he cantado dos o tres veces en Canarias. Entonces me voy siempre un par de días antes o me vuelvo un día después y buceo. Es una inmersión. Y allí es una hora menos, además. Buceo una hora más. Aprovecha más herida. Sí, sí. Oye, aprovecha. Daca más rendimiento. Daca más rendimiento arriba. Aprovecha, aprovecha. Pues fíjate tú qué lástima de mí. Tres días cogí yo el buceo y los tres días lo tuve que anular. El buceo cogiste ya. No te miedos. O sea, pero como no paraba de llover. Tú has acordado tu vida de Mardiva, ¿eh? Yo no voy más, yo me quedo en España. Lo contenta es que estás ya contando el viaje a Mardiva, ¿eh? ¿Y por qué no...? Porque no puedo contar toda la verdad. Pero escúchame una cosa. Dilo, dilo, dilo. Porque si yo contara toda la verdad... Dilo, ¿qué ha pasado? Ah, peores cosas, peores. Si, total, no vas a volver. No vas a volver. No viáis mal. Es muy bonito, es un paraíso. No vas a volver. Pero yo me eché, en vez de un... Yo me hice una infusión, ¿vale? Digo, me voy a relajar con la lluvia y me voy a tomar una infusión. Y en vez de echarme edulcorante líquido... ¿Qué le echaste ya? ¿Qué le echaste? Domina. Me eché de esto que se pone la gente... Lubricante. Lubricante. De esto que se pone la gente, ya está. Porque como a... Vamos a ver, Mardiva, todo bien. Entre el inglés, entre que yo no veo y entre que me lo pusieron al lado de la tetera, o para adentro. ¿Y te... ¿Y largaste? No, porque vi los dados chinos y no lo llegué. ¿No se te aflojó el punto? Vio los dados chinos y no se los vio. Es que vi los dados chinos, que me creía que los dados chinos era la bolsita de infusión que metes dentro. ¿Y los dados chinos qué tiene que ver con el lubricante? Hombre, porque estaba Torquís completo dentro del botecito, ¿no? Yo es que no sé, yo no tengo ningún ki de eso. Lo que le ha pasado a la tinta. No, es que en Maldiva, es que no le ponen lubricante en las habitaciones. Oye, yo duermo. No, ve cómo me lo has explicado. Ellos se ponen un botecito. No, ellos te ponen un botecito que parece un té indio. Al lado de los tés, pero... Al lado de los tés, pero eso es para que tú piques. Claro, yo no veo sin gafas, yo vi un sobre, lo abrí y para el café... Claro, era lubricante, lubricante. ¿Lubricante? 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 ¿Qué tipo de té era? Ahora té lubricante. Y por no hablarte, el momento spa. ¿Y qué? El momento spa. Porque digo, voy al spa, ya que no para de llover, me voy al spa. Pues ya lo tienes que contar. Estaba lloviendo dentro del spa. Mira, me voy a dar masajes. Y primero te lavas los pies, te dan una canastita así con una vela. Esa muchacha ahora hablando en inglés. Y yo, Jess, Jess no me estaba enterando de un mojón para mí, vamos. Viene hablando inglés, como pueden ustedes comprobar. Claro, hasta que yo no pidiera el deseo y no soplara, a mí no me hacía el masaje. Y yo ahora sí mirando a la mucha. Se derritió toda la vela, toda la vela derretía ya. Eso es muy malo, no sabe inglés. Pero Susan. No, pero Joaquín sabe mucho de llover. Sí, italiano es lo que mejor le sale. Italiano lo controla. A mí me hace mucha gracia porque, ¿por qué cancelaste el submarinismo? Si dentro del agua no sube. Porque iba a venir un maremoto. ¿Qué maremoto? Estaba lloviendo nada más. Hombre, ese diluvio gigantón. Yo me veía ya una ola que me comía allí con los tiburones. Tú has visto más películas. ¿Y pescados voladores? ¿Pescados voladores? ¿Pescados voladores? Pero se los hay aquí también, ¿eh? ¿Pero que salen fuera del agua volando? Sí, sí, sí. Como si fuera un gorrión. Gaviotas, Díama. Gaviotas. ¿No los he visto nunca, los voladores? Sí, ¿no los has visto? Los voladores. Yo lo he visto, yo lo he visto. Salen volando de aquí a la final de la pared. Una cosita así, una cosita muy chica. Es verdad, es verdad. Te lo juro, que lo he visto yo. ¿Cómo sale un pescado volando fuera del agua y se mueve? Sí, así de chico, no son grandes. Y aguanta la respiración. Pues fíjate que yo te he envidiado cuando ha dicho y estábamos en una barbacoa y se vino Joaquí arriba y dijo, vámonos a las mardivas. Pues yo me acordaba cuando mi padre de chico se venía arriba y nos íbamos a Puerto Real, íbamos a otro tope. No.